Esperamos que les esté gustando la onda de transeúntes. Son canciones propias y yo creo que tienen una mirada muy optimista de la vida. Bueno, a excepción de la siguiente canción que se titula Discurso Intracardíaco. Pueden encontrar esta canción ya en YouTube. Es nuestro primer sencillo y esperamos que les guste. Pueden encontrar esta canción. Solo quiero acompañarte. Vamos, deja de llorar. Nadie quiso ilusionarte. No trataste de engañar. Fuiste tú y tu amor que nublaba la vista de lo que sucedía en verdad. Corazón, el que siempre se pierde y no deja de enamorar. Dime ya. ¿Por qué no comprendes? Solo tú te aferras tan fuerte. Es imposible de soltar. Dime ya. Dime ya. ¿Por qué no te grites? Solo tú peleas a muerte. Y solo es un amor. Solo es un amor. No es diferente a los demás. Y pronto se transformará en el dolor. Y te vas otra vez a tu mundo de anhelos. Dime ya. 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 ¡Gracias! Muchas gracias, eso fue Discurso Intracardíaco, nuestro primer sencillo que ya pueden encontrar en YouTube.